Los daños que hemos sufrido en noviembre, diciembre Evaluación de daños y análisis de necesidades, en ese proceso estamos No ha habido lluvia y no ha habido brote, allá teníamos una pérdida de un 50% Sabía que con la falta de lluvia se la sequía a la gestión pasada Los comunarios de los distritos rurales 9, 10, 11 y 13 Perdieron el 50% de su siembra de papa cebada, además de forraje Pero este inicio de año perdieron todos los cultivos por intensas heladas Los días 7 y 8 de enero En diciembre ya estaban brotando ya nuestras semillas de papa Ya estaban brotando, porque una helada de dos noches muy fuerte ha caído Y la verdad, a veces nosotros con lágrimas decimos, ya hemos perdido todo Recordemos que la Federación Única de Comunidades Agrarias de Radio Urbano y Suburbano Feizo Caruso de Ilalto Reportaba que más de 2.000 familias de los distritos rurales que se dedican a la agricultura Perdieron el 100% de los cultivos de papa, que ascendería a 2.500 hectáreas Estamos asignados, Dios quiera que pueda declarar un desastre natural a nuestro distrito Pero ahora el Ejecutivo del Consejo de Autoridades y Comunidades Indígenas Originarias Juliana Paza del Distrito 13, Andrés Suraquín Y señaló que también perdieron el 10% del ganado camélido Que crían debido a la falta de lluvias Al no brotar el forraje para el pastoreo Especialmente la papa, no hay forraje Los animales automáticamente van a ir cayendo Altuminión ya ha tenido casi el 10% de la pérdida de su ganado de camélido Por falta de agua, por falta de forraje Porque estas fechas dan cría a los animales Y han nacido, pero lamentablemente han muerto por la falta de leche Con bastante nostalgia y resignación por la pérdida de cultivos Ahora lo que piden autoridades del municipio alteño es declarar emergencia Y se brinde ayuda humanitaria para nuevamente iniciar la siembra Es muy triste, así a veces con llanto Lo que pedimos a la alcaldesa es que de una vez pueda instruir Y que se declare un desastre natural a nuestra comunidad Al respecto, el Secretario Municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos Gabriel Pari recordó que se declaró alerta naranja Y que se proyecta emitir emergencia Encaminaron un estudio de los daños y necesidades Para intervenir ante la pérdida del 70% de cultivos de papa y forraje Casi en un 70-80% se van a perder los diferentes cultivos Tanto papa para alimento humano como para animales, forraje Entonces en ese proceso estamos actualmente Sin duda el cambio climático causa preocupación y pérdida de siembra en el altiplano paseño Distritos rurales en el alto piden ayuda Consejo Municipal donde tiene que hacer la declaratoria de emergencia y o desastre